El secretario de Gobernación, Juan Camilo Mourinho, dijo que en 100 días habrá resultados concretos en materia de seguridad. Explicó que el Centro de Control de Confianza es una de las acciones más relevantes en la lucha contra la delincuencia y con ello se pretende recuperar la confianza de la sociedad en las instituciones, así como garantizar que cada elemento responsable de la seguridad pública esté del lado de la población. Juan Camilo Mourinho destacó que será a través del Observatorio Ciudadano cómo se evaluará la respuesta de las autoridades en contra de la delincuencia.